Pero es innegable que en Rafael Escalona hay un gran talento, extraordinariamente excepcional. Escalona nació para la leyenda y por eso es imposible de ubicarlo entre la anatomía de un hombre o de una psicología. Se le tiene por bachiller y no lo fue nunca ni lo hubiera sido aun cuando lo graduaran. Se dice que es compositor y no le conoce el rabo a una corchea. Se dice que es poeta y nadie puede decir que escribió un verso. En realidad no es nada y sin embargo es todo eso y mucho más. Estoy parrandeando con los amigos. Tienen muy buen oído desde luego si uno vive saturado de esa música. Se aprenden los versos y luego van como dicen las rías de por allá, como el bostezo de boca en boca. Se riegan, se divulgan y así es como la conocen por aquí. Casi nunca pues llega en forma original, ¿no? Que los compositores, ninguno en mi tierra se dedica a eso. No se hace por dinero.